Con el paso del tiempo, la piel, cuando se expone al sol y a diferentes factores externos, empieza a verse más flácida, a perder la capacidad de producción de una de las sustancias más importantes que tenemos en la dermis, que es el colágeno. Siempre cuando se habla de rejuvenecimiento, han escuchado que se habla bastante del colágeno. Por lo tanto, los bioestimuladores son estas sustancias que nos van a ayudar a producir o a estimular esa producción natural de nuestros fibroblastos, de nuestras células en la piel para estimular más colágeno y por lo tanto, que la piel sufra menos esos cambios del envejecimiento. Los bioestimuladores de colágeno, en su gran mayoría, tenemos una gran variedad, como lo es el ácido poliláctico, como lo es la polica prolactona, también tenemos uno muy famoso que es la hidroxiapatita de calcio, entre los más comunes. Sin embargo, todo lo que ayude a estimular colágeno es considerado como un bioestimulador. Por lo tanto, el plasma rico en plaquetas, la microestimulación con microagujas u otros dispositivos también son estimuladores de colágeno. Los que aplicamos más frecuentemente son los que estaba mencionando previamente. Los bioestimuladores de colágeno principalmente pueden ser utilizados a nivel facial, en zonas donde se ha perdido volumen, en zonas donde hay más flacidez, donde se ha perdido esa elasticidad en la piel, por lo tanto, los utilizamos en la zona de las vejillas, a veces para reparar ciertos tejidos a nivel de la zona mandibular, en la zona de los pómulos principalmente, ahí podemos utilizarlo. También por el fotodaño, por el fotoenvejecimiento, el paso de los años, hay arrugas que pueden aparecer a nivel del cuello, en esas zonas también se puede utilizar, en el escote y en las manos. Son como las zonas de mayor fotoexposición que más se ven afectadas con los cambios por el sol. Uno de los principales bioestimuladores más conocidos es el ácido hialurónico, por lo tanto, hoy en día contamos con una gran variedad de este tipo de productos. Siempre es importante que todos los bioestimuladores que se apliquen tengan sus registros, por lo tanto, los especialistas que nos dedicamos al tratamiento de los inesteticismos y de las alteraciones dermatológicas, busquemos los mejores productos, siempre que el paciente se sienta bien, que sean seguros, que sean eficaces. La duración de este tipo de productos puede estar entre seis meses hasta dos años en promedio.